Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Llevamos desde esta casa ya unos días hablándoles de San Sebastián, de su historia, de lo importante que es San Sebastián, que es el patrón de nuestra localidad. Fíjense, es una obra de León Ortega, patrimonio histórico de Andalucía, nada más y nada menos. Y para hablar de San Sebastián, porque tenemos ya a las puertas su salida procesional y su día, pues tenemos a la hermana mayor de la hermandad, que es Desire González. Desire, muy buenos días. Buenos días, Isa. Qué bonita la historia, ¿verdad? Sí, la habéis definido muy bien. Es muy bonita la historia. Es muy bonita. Y el valor que tiene la imagen de San Sebastián. La verdad es que sí. Al ser también un mártir, por así decirlo, aparte está tallado por León Ortega, como bien habéis dicho, y es patrimonio de Andalucía, o sea que es una imagen muy importante. Más en lo que pensamos. Yo creo que muchas veces vamos a la parroquia y vemos cada una de las imágenes, en este caso a San Sebastián, que lo vemos justo de enfrente cuando entramos y posiblemente no le demos el valor histórico que tiene por ser precisamente un patrimonio de Andalucía y de las manos de uno de los grandes imagineros que es León Ortega. Así que desde aquí esperamos y deseamos que todo el mundo lo valore y que se fijen en esos detalles porque es muy importante la historia y el patrimonio que tenemos dentro de nuestra parroquia y un patrimonio que tú como hermana mayor cuentas en tu hermandad, una hermandad amplia, porque tenéis muchos titulares. Sí. Sí, es verdad. Y con muchísimo trabajo, ¿verdad, Desiree? Sí, la verdad es que San Sebastián lleva un trabajo detrás que, bueno, gracias también al ayuntamiento que nos apoya desde detrás, quiera o no nos quita algo de trabajo, pero hay que estar detrás de él también. Claro, hay que... Muchas reuniones, ¿verdad? Muchos preparativos. Y bueno, es el próximo domingo, día 21 de enero. Cuéntanos cómo va a ser ese día, esa jornada. Pues empezaremos a las 11 con la función principal, que será una misa a San Sebastián, habrá el ofertorio, lo de cada año. Y tras la misa, pues, se le hará la salida profesional hacia la calle San Sebastián, por supuesto. Claro que sí. La misa, según he escuchado, Manuel, se va a adelantar un poquito, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Sí, como cada año intentamos que sea lo más tempranito posible porque es que aparte viene después la salida. Y quiera o no, pues eso nos requiere un tiempo también. Hay que adelantarlo un poquito. Una misa que evidentemente la preparáis vosotros con nuestro guía espiritual, que es don Manuel Domínguez Lepe, el cura párroco, pero que se la ofrecemos evidentemente a él a San Sebastián, ¿verdad? Por supuesto que sí. Se lo merece una vez al año. Bueno, ¿cómo se presenta ese recorrido? ¿Será el habitual de serie? Sí, de hecho nosotros apostamos siempre por el mismo recorrido porque creo que, hombre, tiene que ir a la calle que le da su nombre y donde estaba su antiguo templo. Entonces, sí, claro, tiene que hacer el mismo recorrido que siempre. ¿Sabes si durante el recorrido tendremos alguna parada especial? Sí, habrá alguna. Por supuesto ya nos han pedido algún vecino que, por favor, dado que San Sebastián es, digamos, el patrón y también es un referente a lo que es enfermedad, al que se le pide, cuando alguien está malo. Entonces, sí, aquel vecino que nos lo pida, por supuesto, contará con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿hay alguna novedad este año? Pues la verdad es que sí. Este año saldrá en otra mesita, que no es la suya, que no será cargando, será una mesa costal. Es decir, no vamos a ver a los costaleros, van ahí debajo del paso. Van ahí debajo del paso este año. ¿Eso significa que necesitamos más costaleros los mismos o cómo? De hecho, se ha hecho así porque los mismos costaleros lo pidieron. Ellos dijeron que les gustaba más salir, digamos así, y este año tenemos muchos más que el año pasado. Así que, bueno, afortunadamente han cumplido y aquí estamos, poniendo la mesa que ellos nos han pedido. Además, me resulta muy llamativo porque sois una hermandad muy joven, acabáis de cumplir, como quien dice, un año dentro de la Junta, un año muy poquito, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya un año pero intenso, ¿verdad? Con mucha actividad. Y además, eso hace que vosotros seáis jóvenes, hace que la gente joven llegue más todavía a la Iglesia y a las hermandades, ¿verdad? De hecho, yo te diría que sí. Yo he visto este año más gente joven acercarse a la Iglesia a través de nosotros, a través de la fe, pero se han acercado más. También tenemos incorporado gente bastante nueva a lo que es la hermandad y nuevos hermanos pequeñitos. O sea, que se ve, se nota que cuando una Junta es joven, ya más gente es joven. Sí, es cierto. Sí. Y el ejemplo es importantísimo, ¿verdad? Él decía, oye, mira, que no pasa nada, que es trabajar, en definitiva, por tu pueblo, fijando en esta ocasión, por el patrón de Cartaya, ¿no? Por supuesto que sí. Esto acarrea, pues, muchísimas reuniones, muchísimos preparativos. Hemos dicho que la novedad principal es en la mesa. San Sebastián es una imagen que pesa muchísimo, ¿verdad? Al menos eso me han dicho, ¿eh? Sí, es una imagen que pesa muchísimo. Yo creo que es la imagen que más pesa, diría yo. Y, vamos, de nuestra hermandad es la que más pesa. Eso seguro, segurísimo. Sí, ¿no? Y, sin embargo, la más pequeñita, digamos, la más bajita, pues, es la que más pesa. ¿Eso significa que el cambiar también de mesa va a aliviar un poquito a los costaleros? Sí, porque la mesa que está preparada, el paso que está preparado para San Sebastián, quiera o no, pesa un poquito más que el que vamos a salir este año. Entonces, eso también les alivia, porque contemos también que le añadimos peso. Y con el naranjo, que también es natural, la peana, o sea, que es mucho peso. Hablamos de las flores. ¿Qué flores va a llevar y la banda de música? Bueno, la banda será, por supuesto, la Ateneo de Cartaya. Y las flores, la verdad que se las hemos dejado en manos de floristas. Muy bien. De los floristas. Se suele hacer, sí. Oye, y tenemos que decir que además es el patrón de la policía local. Sí. Sí, la verdad es que nuestra primera salida con el patrón fue el año pasado como junta. Y de aquí agradece a la policía local porque vinieron muchísimos, muchísimos a apoyarnos y, bueno, que es su patrón, ¿no? Que estuvieron allí presentes. Estarán evidentemente invitados a la misa, la función principal. Por supuesto. Y escoltarán a San Sebastián, ¿verdad? Sí, también. Este año lo harán igual que el año pasado. Bueno, es que la verdad lo comentábamos anteriormente antes de la entrevista y es que estamos hablando de San Sebastián, pero es que estamos a nada, a un mes prácticamente para que dé inicio la cuaresma y a dos meses para que dé inicio las semanas antes. Es decir, el trabajo se os acumula, pero seguramente lo lleváis muy bien. Estáis trabajando muy duro, ¿no? Sí, este año es que se nos junta bastante rápido una procesión con otra, la verdad. Y, bueno, lo llevamos bien, trabajando. Lo podemos llevar bien. ¿Qué hay que hacer para hacerse hermano de vuestra hermandad de Asire? Pues contactar con cualquier miembro de la hermandad y decirlo, ¿no? Quiero pertenecer a la hermandad y ya se preparan los papeles, vamos, a cualquier miembro, cualquier hermano de la hermandad que nos ponga en contacto con la persona que quiere desear pertenecer a la hermandad. Pues sí, porque se hacen muchas actividades a lo largo del año, pero sin duda la entrada principal, ¿verdad?, económicamente hablando, es la cuota de hermanos que es fundamental, ¿no? Claro. Sin ellos, nada. Claro, gracias a los hermanos podemos seguir, por así decirlo. La procesión de San Sebastián como patrón de Cartagena, imitadas todas las hermandades, ¿no? Sí, hermandades, corporación municipal, la policía local, por supuesto, también estará la Guardia Civil y qué decide el pueblo de Cartagena, que están todos invitados. Así es, porque no queremos ver a San Sebastián en ningún momento solo, ¿verdad? Queremos que mucha gente la acompañe. Por supuesto que sí, es que es el patrón de Cartagena, ¿no? Que no se nos olvide. Debe de estar acompañado, por supuesto que sí. Así es, ¿qué esperas tú de ese día tan bonito? Pues la verdad que como mínimo lo del año pasado. Nos vimos muy arropados, muy acompañados, esperamos que este año sea igual o incluso mejor. Pues eso deseamos, que paséis un domingo maravilloso, que sea... Oye, si algún chico o chica nos está escuchando y quiere cargar a San Sebastián, ¿puede hacerlo? Bueno, estaría... ¿Se está haciendo la igualdad y todo? Ya están los ensayos, entonces ya estaría un poquito justito, pero bueno, todo hablando, todo se puede, claro que sí. Ajá, porque están ensayando, como has dicho, ¿no? Claro, porque... No es lo mismo, digamos que... No es lo mismo lo que estaban acostumbrados a hacer, que era cargar, que ahora salir por debajo del paso. Entonces hay que ensayar, hay que ponerse un poquito manos a la obra. Pues nos alegramos muchísimo. De verdad, os deseamos todo lo mejor. Y por supuesto, allí va a estar esta casa también, acompañando a vuestra hermandad, a tu hermandad, a hermana mayor y a San Sebastián. Sí, o sea, lo que quería pedir desde aquí es que el sábado día 20, que es el día, digamos, del santo, estaremos decorando la calle San Sebastián. Y de aquí pedir a los vecinos, estaremos sobre las 4 de la tarde, ¿vale? Y pedir a los vecinos, el que pueda y el que quiera, que nos acompañe a decorar lo que es la calle para el día de San Sebastián, para el día 21. Pondremos flores de papel igual que el año pasado, pero pedimos ayuda a los vecinos porque es una calle bastante larga y nos gustaría que los vecinos, ya que su calle, su, digamos, el patrón, pues que estuvieran allí con nosotros. Que estoy segurísima de que sí. Pues de aquí un llamamiento a la calle San Sebastián, una de las calles más bonitas del pueblo. A todos los vecinos, que el sábado día 20 va a estar la hermandad a partir de las 4 de la tarde decorando. Que podéis echar una manita y oye, que queda la calle preciosa para recibir a su santo y a nuestro patrón. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Facilidad.